Mario Bautista y los calores y todo para que no se te inflame ningún músculo que no tengas una reflexión al día siguiente y pues ya, me compré esa pastillita y ya te ha gustado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? La verdad es que los reuní aquí para contarles que antier, por la noche, más o menos como a las 12, 12.15 de la noche yo estuve a punto de perder la vida Mario, 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 Mario ¿Qué te pasó Mario? ¿Fuiste atacado? ¿Alguien quiso hacerte daño? No, 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 choqué, chocamos así, súper feo Ya los cachamos comiendo, los bloopers Ayer, ese pastel que nos dejaron de Darth Vader, está orgásmico, así se los pongo Tienen el centro, lo orgásmico viene de la Nutella, del relleno Es Nutella, pero la Nutella ya con textura ¿Y aquí estuvo? ¿Está ya rincón? ¿Estuvo Capi? ¿Todo el mundo ha pasado por aquí? ¿Nosotros? El pescocho está muy hidratado, está buenísimo, nada más que el fondant, hace de las suyas Pero vale la pena, no macho, eso O sea, rompí la dieta, rompí la dieta, tú también rompí la dieta ¿No les da miedo salir los bloopers de repente? Ay no, muy divertido, de hecho siempre queremos salir, de hecho cuando no sales ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal esta semana que no salieron los bloopers? Solamente con pastillas Sigamos viendo como reaccionan todos a los bloopers ¡Pero estamos viendo la pastilla! ¡Como es el tamaño! ¡No me las voy a pasar! 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 Podemos poner este pino C2 O también poner este cristal de cuarzo que los puedes poner por fuera Podemos poner los arcángeles por dentro También podemos poner el guerrero chino que también lo pasaron en pantalla Guerrero chino Juancom que son maravillosos A ver si pueden conseguir un ojo de tordera Lo imprimen y lo caen en la puerta Dejan la textura de Pikachu que te da el otro lo de cajitas También están muy buenas para proteger Tienen unos 4 o 5 luchadores de plástico de los que están así Esos también son muy buenos para proteger Las estampitas que tenga repetidas de un álbum También todas las pones alrededor del mar Ah, lo logramos y todo Si puedes también comprar una bolsa de cañitas Y las pones en el piso Y luego amarras unos postes de cintura Para que caigan de arriba hacia abajo Eso también la proteja mucho la puerta Es una película, ¿no? Sí, sí, es una película Que puedes también poner un poste de Goku Cuando está en Super Saiyajin nivel 3 Así Es el también Eso protege también No, no tanto pero se ve padre Se ve como joderón Aquí en Menga la Alegría Dominamos la técnica de reírnos antes de hablar Para que parezca que nos llevamos muy bien fuera de cuadro 田irinos Soy hoy Sí Mira esa упada Mira ella Venga, venga Nistos Esta llegada Muy, buen匹 1 一些 3 Ay, amigos, ¿qué tal? Quiero que sean bienvenidos a Vento de India Ay, no, qué risa Si les contaba las cosas que pasan cuando no estamos atrayando Ese día Iris andaba más avispada que nunca, eh No, esos sí son los mismos Si te voy a dar un visto bueno, también hechizo Todavía no sales en los bloopers Ya salí, ¿cómo no? Ya salí Pues no me metí en problemas zapatos con Mario Bautista A mi defensa Se confirmó el rumor Ese fue blooper tuyo de Pato Porque el nombre de Pato lo metió en el nombre Se metió solo en el nombre Este domingo Bueno, de hecho Si la solana sale después de las 12 de la noche ya sería lunes, ¿no? En ese caso tu programa no sale los domingos sino los lunes Pues sí Gracias Gracias Nadie se me ha dado cuenta Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial sin palabras Bueno, de hecho si te pones a pensarlo tampoco se permite hacer ningún sonido Ajá O sea que esto se debería llamar sin palabras y sin sonidos ¿no? Aunque tampoco permite señalar Entonces sin palabras sin sonidos y sin señalamientos Pum Ahí les dejo Esa verdad ¿no? ¡Ahí me clonamos! ¡Salúden a Tabata! Bueno De hecho señora si yo le saludara a Tabata ella de todas formas no va a saber quién la mandó a saludar Incluso si usted me dice su nombre dudo mucho que la conozca Entonces voy a decidir decirle que sí la voy a saludar pero en el foro de hecho no le voy a decir que la mandaron saludar ¿ok? Todo por hacerla sentir mejor Ok Gracias Sí Está bien loca como dice Los compositores entienden la música de una forma muy distinta como por ejemplo Ingrid con Despacito Es un giro decirle a nuestros muchachos no es igual que hacer ejemplo Cáceres que no dice nada y despacito sí tiene cosas en su letra que son bien y tan está muy bien Es un placer tener aquí a un colega mío en Venga la Alegría Él es el cantautor Luis Fonsi Luis La gente normal no entiende lo que un autor quiere escribir Me gustaría que explicaras alguna de tus canciones por ejemplo esto que dice que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Sí ¿Qué quieres decir sentimentalmente con esto? Lo que quiero decir es que con mi boca me gustaría que ah ay caray bueno eso pues tan sentimental Sí Bueno pero si hay una frase hermosa que me parece que vale la pena destacar déjame sobrepasar tus zonas de peligro que me imagino que son como las barreras que expone el ser humano en el corazón ¿no? No, de hecho con que que nos pone peligro con ah de peligro ¿en serio? Sí todo pero todo completo todo bueno pero finalmente hay una frase que a mí me pareció bellísima que dice para que mi sello se queme contigo como que no pases desapercibido en la vida de un otro ser humano no es sobre no es sobre que 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 pero a los ¿en serio? Sí todo pero todo en fin en el mismo no se puede pero en serio sí eso es Valentino Lanús vino a visitarnos al foro y ahí nos dimos cuenta que él no es un actor cualquiera no él es un ser de luz ajeno a todo este mundo superficial que ve al mundo de una forma distinta ¿qué es lo que está pasando es complejísimo muy sensible de todo ¿sabes? percibo mucho entonces así como alejado del mundo como ya muchos años y de repente regresar y que venga esta historia nada personal a contarle qué es lo que está pasando en la vida Valentino Lanús ¿cómo te sientes? bueno es una gran pregunta gran pregunta pero yo me pedido ¿realmente alguien podría responderla? ¿alguien tiene la capacidad de salir de su cuerpo y hacer un análisis realmente profundo del mundo que está sintiendo? ahora con esta pura aventura yo estoy aprendiendo muchas cosas o sea me siento como un alumno esa sería la respuesta bueno este es un gran proyecto ¿no? bueno creo que nada gran pregunta gran pregunta para tu suerte de verdad los que hoy ya se hace mucho ¿es realmente un gran proyecto? yo te pregunto a ti para mí cada día es un nuevo proyecto este día es un proyecto para mí si tú te refieres como proyecto a este día de hoy es un gran proyecto así es mi siguiente proyecto será desayunar y quizás evacuar eso que es hablando de seres místicos el martes vino a visitarnos una telépata de animales que nos llevó a todos con el hocito abierto bueno últimamente como que anda fijando la pata derecha adelante y lo lleva a reteinar y se le quita y es como un palacimiento intermitente ¿me gustaría saber qué tiene? ok me está enseñando me está enseñando una lastimada importante me está enseñando bueno yo lo siento en mi propio cuerpo cuando les pregunto estoy sintiéndolo en este codo que supongo que es el equivalente de su pata delante de la izquierda me está enseñando una lastimada importante de su vida antes estoy viendo una calle y estoy viendo un accidente que no me queda muy claro como es y fuera de cuadro seguía con la telepatía listo ya me quitas el micro ¿no? ya estuvo gracias antes de que te marches ¿me puedes hablar de Iniesta un poquito? sí, sí claro que sí permíteme déjame conecto ya agarro ya agarro me siento como que como que hambre siento como que hambre en esta parte sí, siento hambre como que no ha comido o a ese perro como que le gusta comer ¿no? un perro que le gusta comer tiene hambre y después de que tenga hambre a lo mejor va a tener ganas de hacer un buen siento ¿cómo sabe? sí sí, se me vio de comer ¿cómo sabe? la gente está moriendo de risa hay que ir ¿qué tal? ¿cómo están? ¿viendo los bloopers? qué asco ¿verdad? lo que hay que hacer para tragar ya sé ya ni me digas ¿cuánto tiempo le dedicas a los bloopers? yo creo que son mira escribiendo son como tres horas mínimo grabando son otras tres horas son seis y editando son como dos horas o sea son ocho horas que se le invierten a un segmento de doce minutos alrededor ni modo ni modo parece que está hecho alopente pero no no está hecho alopente vamos a seguir viendo las reacciones gracias gracias por favor hablándole además el último el último ya por favor una vez alochense mmm 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 ay ya ya comento ya comento él es como él ladra él ladra es el perro ladra sí como que estoy moviendo la cola sí como que está feliz porque yo estoy moviendo un poquito también sí está feliz sí y le gusta perseguir a las bicicletas a mí me gusta perseguir a las bicicletas sí gracias 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 como no chis bajé la foto de internet y tengo pedo yo admiro mucho al pato borghetti menos cuando baila ahí hasta vergüenza me da no entiendo y le tira la música y se le va la masculinidad al otro lado no sé qué más dime qué está pasando cómo te la pasaste en esta cinta de verdad increíble nunca me estás tan enamorada pato qué bueno qué bueno pero qué te parece si para cerrar como broche de oro vamos a raspar el piso sí vamos a bailar un rato ven para acá sí no sé ven 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 para acá ven para acá baila conmigo mira baila conmigo baila conmigo qué está pasando por qué no vienes a bailar sabes qué creo que esto no va a funcionar pato nos vemos pero qué está pasando íbamos también amigas confirmadas tus sospechas si es hay una nueva sección que se llama hambre de hombre que entró muy orgánicamente al programa estamos la bienvenida en la hora y vuelta ella nos va a hablar este día en hambre de hombre de algo que nos interesa a todas las personas oye genio bien preguntarme ¿quién es ya que conduzca la nueva sección ¿cómo se llama? por esta la de hambre de hombre ¿cómo se llama? pues es obvio bienvenido es obvio para qué preguntar ¿tienes riendo? ¿tienes riendo? ¿para qué te pregunto? ¿por qué me pedí mi limonesa? pues claro obviamente lo imparecido el de la sección la paella sin cuero ¡oh! si no te quería te echaron una broma lo que me pedí es que mi limonesa hey a dos segundos esto es solo de algunas posidas que llamaron la consiguió no me den vengan a alegría y ahora voy a jugar con el público a ver quién papadea primero cuatro tres